¡Suscríbete al canal! El día de hoy en el segmento de Bienes Raíces les voy a mostrar un excelente edificio, unos excelentes apartamentos en todos los aspectos, aspectos de acabado, de vista de la prestigiosa empresa FF Property. Estamos hablando del edificio Regalia. Regálele a su pareja felicidad y bienestar. Vamos a ver todas las bondades que tiene este excelente edificio que usted, una vez que lo conozca, decidirá comprar en la ciudad de Panamá. Estamos ubicados en Panamá, República de Panamá, en Costa del Este. Costa del Este es como una pequeña ciudad donde los que compran propiedades lo tienen todo. Supermercados, bancos, gimnasios. Entonces, no hablando más, les muestro todas las bondades de este hermoso edificio. No olvide el nombre Regalia de la promotora FF Property. Acompáñenme a verlo. Regalia de Panamá, República de Panamá, República de Panamá, República de Panamá. Regalia de Panamá, República de Panamá, República de Panamá.